Mucha, mucha atención para resolver este desafío. Si un niño cumple 5 años dentro de 5 meses, ¿cuánto tiempo falta para que cumpla 7 años y medio? ¿Será 29 meses, 30 meses, 33 meses o 35 meses? Te invito a que pauses unos segundos el video y con lápiz y hoja en mano puedas resolver este desafío. Comencemos dibujando a este niño. Este niño va a cumplir 5 años dentro de 5 meses. Entonces, si pasan 5 meses, recién en este tiempo cumplirá este niño 5 años. Por lo tanto, en este momento, este niño está en el presente porque aún no ha cumplido 5 años. Faltan 5 meses para cumplir 5 años. ¿Cuánto tiempo falta para que cumpla 7 años y medio? Entonces, nuevamente vamos a dibujar a este niño y en este tiempo, este niño ya no va a tener 5 años, va a tener 7 años y medio. Y me preguntan el tiempo que falta. Ahora dices tú, ¿que falta desde dónde? ¿Desde el presente o desde que cumplió 5 años? Desde el presente hasta que cumple 7 años y medio, ¿qué tiempo falta? Ya sabemos, hasta los 5 años, falta 5 meses. De los 5 años hasta los 7 años y medio, ¿qué tiempo hay? Habrían 2 años y medio, sería 6 meses. Recordando que un año, ¿cuántos meses tiene? Tiene 12 meses. Como todas las respuestas están en meses, convirtamos estos 2 años a meses. 2 años sería 12 por 2, 24 meses. Por lo tanto, desde el presente hasta este tiempo, vamos a contar todos los meses. Vamos, 5 meses más 24 meses, que son los 2 años, más estos 6 meses. Y ahí tenemos 30, 35 meses en total. Faltan 35 meses para que mi amigo cumpla 7 años y medio. Y debes haber marcado la letra D. Prepárate porque vamos a pasar al siguiente desafío de este video. Me dicen que hay 5 amigos que se encuentran en la calle y se saludan de mano. ¿Cuántos apretones de mano hubo en total? Soy el profesor Alejandro, te invito a que hagas una pequeña pausa al video para que puedas resolver este desafío. Será 10 apretones, 15 apretones, 20 o 25 apretones de mano. Para resolver este problema, vamos primero a graficar a las personas. Coloquemos acá a una primera persona, más arriba a una segunda. Aquí estaría la tercera persona y faltarían 2 más. La cuarta persona y la quinta persona. Ahí tenemos las 5 personas que se han encontrado reunido. Si analizamos a esta persona, ella se va a saludar de mano con esta persona, con esta otra y van 2 apretones de mano. Con esta otra serían 3 apretones y con él serían 4 apretones. Es decir, esta persona dio 4 apretones de mano. Si pasamos a esta segunda persona y comienzan a saludarse, va un apretón de mano, va otro apretón de mano, va otro apretón de mano, pero aquí ya no da un apretón de mano, porque estos dos ya se saludaron. Entonces, esta segunda persona solo da 3 apretones de manos. Si pasamos a analizar a la tercera persona, dices, ¿con quién le falta darse apretones de mano? Con el anaranjado, no, ya se dieron ya. Falta con esta persona aquí abajo y con esta otra. Y ahí van 2 apretones de mano más. Pasemos ahora a esta otra persona y hay que buscar con quién falta darse apretones de mano. Con el negrito ya está, con el de color rojo también, con el de color fucsia también. También faltan saludarse con esta persona de aquí. Entonces, él solo daría un apretón de mano. Y esta última persona no tiene que saludar o dar apretones de mano con otras, porque con todas ya se saludó, como puedes observar, con el fucsia, con el anaranjado y está, con el celeste y está, y con el negro también. Entonces, ya no hay más apretones de mano y lo único que hago es sumar todos estos números. Serían 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. Cuando hay 5 personas, hay 10 apretones de mano en total. Déjame en los comentarios si lograste dar con la respuesta. Prepárate, porque pasamos al segundo desafío del día de hoy. Respondamos al siguiente desafío. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hermana del hijo del hermano de mi padre? ¿Será hermana? ¿Será tía? ¿Será prima? ¿O será sobrina? Mientras vas pensando cómo resolver este desafío, recuerda que tenemos 4 desafíos más adelante. Lo primero que hacemos es encerrar los enunciados. El primer enunciado sería mi padre, el segundo enunciado, segunda idea, hermano, el tercero es hijo, el cuarto sería, en este caso, hermana. Ahí tenemos 4 ideas que tenemos que intentar representar o gráficar. Él sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Lo enumeramos de atrás hacia adelante porque ese es el orden que vamos a seguir para su representación. Dice, mi padre, eso quiere decir que yo estoy acá, el profesor Alejandro, estaría aquí en la parte de abajo y más arriba voy a colocar a mi padre. Él sería mi padre. Entonces, ya he hecho este enunciado. Luego dice el segundo, el hermano de él, de mi padre. El hermano de mi padre debería estar a su costado. Vamos a poner acá una línea y vamos a colocarle hermano. Aquí vamos a dibujar al hermano de mi padre. Aquí está el hermano de mi padre. El hijo del hermano, o sea, el hijo de él. Vamos a dibujar a su hijo. Líneas más abajo. Aquí colocamos al hijo. Como cuarto dibujo, tenemos a la hermana del hijo. Entonces, a la hermana de esta persona. La colocamos aquí al costado y le ponemos su hermana. Su hermana va a estar dibujada de esta manera. Ahí tenemos a la hermana. ¿Qué parentesco tiene conmigo, o sea, con el profesor Alejandro, esta persona, ella y yo? ¿Qué parentesco tenemos? ¿Qué es lo que somos? Él recuerda que es mi papá. Entonces, si él es su hermano, él vendría a ser mi tío. Si él es su hijo de mi tío, él vendría a ser mi primo. Y si él es la hermana de mi primo, vendría a ser mi prima. Entonces, yo y ella somos primos. Ella es mi prima y marcamos la letra C. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente desafío de este video. Si no has traído todavía tu papel y lápiz, te invito a que los traigas. En este desafío me dicen que si Kevin es 3, Ricardo es 5, entonces Joseph es 4, 6, 7 u 8. Si eres nuevo en el canal y no has visto este tipo de desafíos, recuerda suscribirte y también tener en cuenta que nosotros relacionamos el nombre al número que me estén dando. En este caso, Kevin se relaciona con el número 3, Ricardo se relaciona con el número 5 y Joseph se relaciona con el número de la respuesta que aún no sabemos. Te invito a que pauses el video para que puedas responder a este desafío si ya sabes cómo hacerlo. Vamos a contar para resolver el desafío el número de letras. Por ejemplo, Kevin, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5 letras. La palabra Ricardo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Si tú observas ahora estos números que son los números de letras y el número que está asociado a ellos, creo que vas a poder encontrar una relación. La relación es la siguiente, que al número de letras le resto 2 y obtengo el número 3. Al número de letras de Ricardo le resto 2 y obtengo el número 5. Entonces, yo ya sé que lo que tengo que hacer es contar las letras de Joseph y restarle 2 para obtener la respuesta a este desafío. A ver, contemos cuántas letras tiene Joseph. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 menos 2 sería 4. Entonces, la respuesta es la alternativa A de albaricoque. Si sabes más nombres de frutas que inician con A, déjamelo en los comentarios y ahora vamos a pasar al siguiente desafío, pero recuerda suscribirse al canal antes de pasar al siguiente. Observa con mucha atención esta pregunta donde nos están diciendo cuántos cuadrados ves en esta figura. Habrá 12, habrá 9, habrá 10 o habrá 14. Si aún no has traído tu papel y tu cuaderno, ¿qué esperas? Traerlo y comienza a resolver este desafío. Primero, un cuadrado es una figura que tiene todos sus lados iguales. Tienen que tener la misma proporción o el mismo tamaño. Entonces, si yo agarro estos dos cuadrados por ejemplo, tú vas a darte cuenta que estos de acá no son un cuadrado porque hay un lado más grande que el otro. Eso sería un rectángulo. Contemos primero los cuadrados más pequeños, aquellos que llamamos uno por uno. Habría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, habría nueve cuadrados individuales. El siguiente cuadrado que podemos observar es los que tengan la siguiente forma que en su interior tengan cuatro cuadraditos pequeños. Ahí puedes ver el cuadrado que se forma. Entonces, vamos a dibujar en este caso y vamos a comenzar a contar todos los cuadrados que tengan cuatro cuadraditos pequeños en su interior. Anaranjado va uno, otro podría ser este otro cuadrado que está por acá. Ahí van, van dos, otro podría ser en este caso este cuadrado que está por acá abajo. Van, ¿cuánto? Van tres cuadrados. Ahorita borramos esto para que lo vea. Van tres, van tres. El último cuadrado sería esta parte. Con él habrían cuatro cuadrados de esta dimensión y colocamos cuatro. El otro cuadrado que me interesa sería un cuadrado que tenga tres cuadraditos de lado. Uno, dos y tres y si comparas la figura solo hay una posibilidad es el cuadrado grande del que estamos hablando entonces colocamos uno y ahora como me preguntan todos los cuadrados que tenemos que hacer sumar nueve más uno diez más cuatro catorce en esta figura hay un total de catorce cuadrados marcamos la opción de prepárate que continuamos con el siguiente desafío pero antes no olvides suscribirte al canal vamos a resolver este desafío donde me dicen si hoy es domingo qué día será el mañana del ayer de pasado mañana será lunes será martes será miércoles o será el día jueves te invito a que pauses el vídeo y de paso aproveches a suscribirte al canal para que puedas ejercitar tu cerebro con este tipo de desafíos tenemos que el día de hoy según el problema es domingo y a este día le vamos a hacer algunas cosas algunas operaciones según lo que me dice el problema primero vamos a conocer el mañana del día de hoy si decimos el mañana del día de hoy significa que ya no es domingo su mañana es el día lunes lo segundo es conocer el ayer de este mañana el ayer de lunes será domingo y por último me piden conocer el pasado mañana de este día anterior el pasado mañana como ayer fue domingo el pasado mañana son dos días después en este caso tendría que ser el día martes y ya en este punto tenemos nuestra respuesta el pasado mañana del ayer de mañana de hoy que es domingo tiene que ser el día martes y marcas la opción B espero que tú también hayas llegado a la misma respuesta prepárate porque pasamos al siguiente desafío mucha atención con este desafío donde me piden conocer qué letra continúa será la letra B será la letra H será la letra K o será la letra M para esto tenemos que analizar la secuencia la primera letra que me dan es la E la segunda letra es la F la tercera letra es la M y la cuarta letra es la A si nosotros reemplazamos cada letra con su valor de acuerdo a lo orden que tienen es decir la A sería el 1 la B sería el 2 la C sería el 3 la D sería el 4 la E sería el 5 y así podemos continuar y lo reemplazamos a 1 la E 5 la F 6 cuando tendremos que buscar el valor de la letra M no vamos a llegar a ninguna solución para resolver este desafío debemos considerar otro tipo de razonamiento donde las letras que vemos en pantalla son las iniciales de algunas palabras ten en cuenta que estas palabras muchas veces tienen que tener una secuencia en nuestra vida cotidiana hay algunas palabras que son secuenciales te invito a que pauses el video para que puedas pensar cuál es la respuesta a este desafío la letra E es la inicial de la palabra enero la letra F es la inicial de la palabra febrero la letra M es la inicial de la palabra marzo es decir tenemos los meses del año la secuencia era los meses del año la sería la inicial de la palabra abril y tenemos ahí esta secuencia enero febrero marzo abril y continúa según el calendario mayo y la opción que debemos haber elegido es la letra D de Durazno prepárate que vamos a pasar al siguiente desafío así que mucha atención con lo que se viene para este desafío tenemos que conocer el valor de x en estos hombrecitos y aquí podemos observar que está x en la cabecita de este personaje cuál crees que es la respuesta 42 31 25 o 38 en unos segundos vamos a resolverlo pero antes yo quiero que tú lo intentes y por eso te invito a que pauses el vídeo y puedas agarrar tu papel y lápiz y resolver este desafío si lo has intentado y no lo has logrado te voy a dar una pequeña pista lo que vamos a usar son en este caso la multiplicación y la suma para poder resolver este desafío recuerda que tenemos que usar estos cuatro números que están en las extremidades para obtener el valor de 19 lo que hacemos es agarrar al 5 y multiplicarlo por el 2 agarrar al 3 y multiplicarlo por el 3 estos dos resultados los vamos a sumar 5 por los 10 más 3 por 3 9 sale o no 19 si sale 19 hasta ahí he obtenido 19 en el segundo caso es donde comprobamos si lo que he hecho tiene valor o no en este caso los he agarrado al 4 y al 3 y los he multiplicado 4 por 3 multiplico los valores de las piernas 3 por 2 lo sumo veamos 4 por 3 12 3 por 2 6 12 más 6 18 y es correcto entonces el proceso que estoy siguiendo es válido lo que tocaría hacer para hallar el valor de x es aplicar el mismo proceso del caso 1 y el caso 2 te invito a que me dejes en los comentarios cuál es la respuesta a este desafío y prepárate que pasamos al siguiente lee con mucho cuidado me preguntan cuál es la probabilidad de sacar una canica azul remarcamos esto porque es lo que me están pidiendo me dicen que en una caja se encuentran 9 canicas ojo en total hay 9 canicas 3 de ellas son de color blanco 3 rojas y 3 azules cuál crees que es la respuesta 2 tercios 9 novenos 1 tercio o 1 noveno en estos momentos haz una pequeña pausa al vídeo para que puedas responder a este desafío y si aún no sabes cómo resolver este tipo de preguntas te invito a que te suscribas al canal para que puedas descubrir cómo resolver estos desafíos me dicen que en una caja voy a dibujar mi caja en esta caja tenemos 3 canicas blancas que en este caso yo las voy a dibujar de color negro porque el blanco no se vería luego tenemos 3 rojas 1 2 3 rojas y por último 3 azules 1 2 3 y en total son 9 canicas cuando me preguntan la probabilidad la probabilidad es una comparación por medio de la división donde en la parte de arriba van el caso favorable o como se suele decir que es lo que yo quiero obtener y en la parte de abajo van los casos totales en este caso como son 9 canicas en la parte de abajo sería el total que son 9 canicas y en la parte de arriba lo que yo quiero obtener yo quiero sacar una canica azul pero acá hay 3 canicas entonces tengo la posibilidad de sacar una de esas 3 es por eso que coloco las 3 posibilidades y esta es la probabilidad es una fracción 3 novenos como puedes observar no hay respuesta lo que debemos hacer ahora es simplificar tercia de 3 1 tercia de 9 3 y ahora si la probabilidad sería un tercio es decir tengo una posibilidad de 3 de sacar la canica azul y marcamos la letra C y nos preparamos para el siguiente desafío de este video recuerda que nosotros en este canal manejamos la idea de bloque o de término para esto usamos la multiplicación y la división como operaciones especiales que hacen que los números que estén al costado formen un bloque por ejemplo aquí tienes la multiplicación y hace que este 6 y este 3 formen un bloque lo mismo sucede cuando tienes división hace que este 6 y este otro 3 también formen otro bloque y ahí tenemos en la parte de arriba del numerador dos bloques y abajo solamente el 4 te invito a que pauses el video para que puedas responder a este desafío y dime cuál es la respuesta 3 4 5 o 6 y de paso activa la campanita suscríbete al canal para que tengas todos los días desafíos que puedan ejercitar tus neuronas continuemos debajo tenemos el número 4 ahora tú puedes iniciar por cualquiera de estos dos bloques puedo hacer primero la división si puedo hacer primero la multiplicación si hagamos para este ejercicio la multiplicación primero 6 por 3 sería 18 6 entre 3 se convierten en 2 pero no olvidemos que aparece el signo positivo por eso le agrego el más en este caso tenemos 18 más 2 sobre 4 mentalmente 18 más 2 van 20 20 dividido entre 4 se convierten en 5 por lo tanto debió salirte en este desafío la alternativa C de ciruela déjame en los comentarios si lograste resolver este desafío y pasamos en este desafío vas a usar mucho tu habilidad perceptiva y habilidad visual porque me dicen que 2 más 2 es igual a 11 esto no tiene mucho sentido porque este signo que representa el más obviamente no es el de la adición simplemente es un símbolo que nos intenta confundir pero debemos de alguna manera hacer que con este 2 y con este 2 obtengamos 11 en el primer caso con el número 6 y con el número 4 obtengamos 32 a ver qué operación podemos hacer para obtener la respuesta mira las alternativas 40 36 28 o 24 cuál crees tú que será la respuesta la única operación que vamos a realizar si no quieres escuchar esta pista ahorita mismo pause el vídeo para que puedas responder tú solo la respuesta es la división solo usando la división vamos a resolver este desafío lo que debemos haber hecho es lo siguiente agarrar al 2 y dividirlo entre 2 agarrar este otro número que es el 2 también dividirlo entre 2 2 entre 2 1 2 entre 2 1 sin hacer nada y solo juntar esos dos resultados me da el número 11 veamos si esto se cumple en el segundo y tercer caso 6 entre 2 me da 3 4 entre 2 me da 2 y ha cumplido en el segundo caso he obtenido el número que necesito en el tercer caso sería entre 2 y también este 2 entre 2 4 entre 2 es 2 2 entre 2 es 1 listo ya tenemos la secuencia lógica para poder resolver este desafío te invito a que me dejes en los comentarios cuál de las alternativas sería la respuesta correcta a este problema y nos preparamos porque vamos a pasar al desafío siguiente vamos a resolver este desafío donde tenemos este signo de admiración que ya si eres seguidor del canal conoces que esto se llama factorial entonces tenemos 5 factorial menos 4 factorial más 2 factorial los factoriales no son más que una forma diferente de expresar una multiplicación 2 factorial sería la multiplicación de 1 por 2 1 por 2 es 2 es decir 2 factorial es lo mismo que 2 si tenemos 4 factorial sería la multiplicación del 1 hasta el número 4 1 por 2 por 3 por 4 ¿cuánto sale esto? 2 por 3 6 6 por 4 24 4 factorial yo lo puedo reemplazar por su valor es 24 y 5 factorial es igual a la multiplicación del 1 por el 2 por el 3 por el 4 por el 5 y esto es 120 5 factorial lo podemos reemplazar por 120 como ya sabemos todos los valores lo único que queda es reemplazar 5 factorial es 120 4 factorial es 24 2 factorial es 2 ponemos los signos menos y más rápidamente hacemos las operaciones y déjame en los comentarios qué opción vamos a marcar 102 142 72 o 192 vamos llegando al final del vídeo no olvides suscribirte y pasamos ahora al siguiente desafío en este desafío debemos encontrar un número que cuando lo multiplicamos por 3 da el cuádruple de 6 ¿cuál crees que es la respuesta 7 8 9 o 11 no olvides suscribirte al canal y siempre ejercita tus neuronas con este tipo de desafíos a ver veamos me dice qué número como yo no conozco el número vamos a usar la famosa letra de las matemáticas la x y este número lo vamos a multiplicar por 3 entonces colocamos x por 3 que es lo mismo que decir 3x esta multiplicación da como resultado da o resulta ser igual a la palabra cuádruple de 6 cuando me dicen cuádruple de 6 significa que hay que multiplicar 4 por 6 4 por 6 sería 24 entonces tenemos 3x igual a 24 ahora aquí uno puede hacer tanteo o puede hacer despeje de ecuaciones cualquiera de estos dos caminos es válido en qué consiste el tanteo tanteo probar esto generalmente se utiliza cuando son números un poco más pequeños por ejemplo dices el 3 y el x se están multiplicando por lo tanto el x tiene que ser un número que multiplicado por 3 te dé 24 el único valor posible es el 8 3 por 8 24 y ya tendrías el valor de x x vale 8 y margaría la alternativa b de banana y esta vez déjame en los comentarios que otras frutas conoces con b pero si hacemos despeje también vamos a obtener la misma respuesta que es 8 el despeje consiste en dejar al x completamente solo como puedes ver en la respuesta para ello tú dices como estos dos son iguales hago lo siguiente si al lado izquierdo lo divido entre 3 para que me dé 1 al lado derecho también lo divido entre 3 esto saldría 3 entre 3 1 por lo tanto solo me queda la x y a este lado me quedaría 24 entre 3 que sería 8 cualquiera de los dos métodos puede ser el despeje o el tanteo cuando son números más pequeños muy bien pasemos ahora al siguiente desafío del video y creo que es el último así que recuerda suscribirse antes de dejar de ver los desafíos este es el último desafío del video donde tenemos una ecuación es decir una igualdad para ello nosotros debemos reconocer que hay dos lados un lado izquierdo y un lado derecho ambos lados me dicen que son iguales es decir si yo por ejemplo tengo 3 igual a 3 que son iguales y tú decides sumarle a un lado 2 se rompe la igualdad dirías ya no son iguales exacto para que sigan siendo iguales al lado derecho también le sumamos 2 esta es la idea que quiero que manejes en este desafío que lo que hacemos en un lado también lo hacemos en el otro lado entonces como yo quiero hallar la letra x yo tengo que hacer que tanto este 3 y este 5 no estén ahí primero voy a desaparecer el 5 como dice más significa que le voy a restar 5 al lado izquierdo entonces al lado derecho también le restó 5 esto hace que 5 menos 5 se convierten en 0 es decir desaparece este valor del lado izquierdo y solo me queda 3x 23 menos 5 sería 18 y aquí puedes hacer de dos formas puedes intentar tantear que sería buscar un número para x por ejemplo dices a ver a ver a ver qué número puede ser x puede ser 2 3 por 2 es 18 pruebas otro número puede ser 4 3 por 4 es 18 tampoco entonces va buscando un número para hallar x el otro método es despejar x es decir eliminar este 3 que está aquí como está multiplicando al x lo que hago es dividirlo entre 3 por lo tanto al lado derecho también lo divido entre 3 3 entre 3 1 eso quiere decir que el x se queda solo que es lo que yo quiero 18 entre 3 sería 6 ya hemos descubierto el valor de x la letra x vale d de durazno sería la alternativa 6 ahora te invito a que puedas seguir ejercitando tus neuronas con más desafíos por acá te dejo otros ejercicios me voy despidiendo y recuerda suscribirse al canal ¡Gracias!